Llorando mis pocas dichas, palmando mi desventud Yo sé que tú has sufrido, yo sé que tú has llorado Tú eres la imagen que yo buscaba, al sol alegre de mi mara Y he daste de alegría y de ventura mi existir La luz de tus ojitos, yo vengo aquí, pa' cumplir una promesa a mi amorcito La vida no quiso así, que vida negra del alma Es lo más grande, mil agua larga, son todos barrios tan queridos de vida en su mar ¡Vamos! ¡Vamos!